¡Coronavirus! ¡Coronavirus! ¡Señor es real! ¡Señor es real! ¡Señor es real! ¡Coronavirus! ¡Señor es real! Amigos, voy en una misión especial. Tengo que ir por medicamentos y alimentos en este encierro. Iré a buscar insumos en este día de coronavirus. ¡Coronavirus! No sé que me depare, pero será una misión muy difícil. ¡Acompáñenme! Aquí tengo listos mis implementos de protección. Guantes, mascarilla, anteojos y gel antibacterial. Las calles están vacías. Todo está desolado. La gente está resguardándose de este peligroso virus. Me dispongo a entrar a mi nave. ¡Qué calor! ¡Caliente! Ya me fregué con esto, hombre. Voy para la Simán ya. ¡Estoy listo! ¡Por Dios! ¡No hay ningún vago en circo, Kay! ¡Esto es increíble! Todo está desolado. El virus puede acechar en cualquier lugar. ¡Dios mío! Hemos llegado a la fila. Una fila enorme. Para llegar a la farmacia. ¡Coronavirus! ¡No hay ningún vago en circo, Kay! ¡No hay ningún vago en circo, Kay! ¡No hay ningún vago en circo! Aquí esperaremos pacientemente. Estéreo Cláser. ¿Por qué tardan tanto, amigos? La gente está quedando loca ya. ni modo, toca jugar con uno mismo aquí gané te ayudo Luis en línea si, gracias que la fuerza lo acompañe señor he recibido el producto bueno señores después de dos horas hemos cumplido nuestra misión bueno ya llegué misión cumplida creo que sobreviví al coronavirus así que si salen de casa tápense y todo porque así no le va a pasar absolutamente nada no